Hola, hola familia bonita, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar esta receta, como ya pudiste leer en el título del video, una potente crema limpiadora desengrasante, con los productos que te estoy mostrando, que todos los tenemos en casa y son bastante económicos. Son tres productos, como ya puedes ver, que está incluido el maravilloso bicarbonato, jabón líquido de trastes y pasta de dientes. Puede ser la que tú tengas, puede ser pasta blanca, puede ser pasta de esas que tienen varios colores, la que tú tengas, te va a servir, siempre y cuando utilices las medidas que te voy a dar. Igual en el jabón líquido, el que tú tengas, que sirva para quitar grasa, con el que lavamos los trastes, también te sirve bastante bien. Bueno, yo voy a utilizar este recipiente y voy a incorporar en una cuchara grande, sopera, la pasta dental, la voy a incorporar. También voy a utilizar un cuarto de taza de jabón líquido y media taza de bicarbonato. Vamos a utilizar estos tres productos que la verdad son maravillosos. No te vas a arrepentir de usar esta receta, esta crema, te va a simplificar la vida. A mí me lo ha hecho y la verdad estoy encantada con esta mezcla, esta crema, porque me ayuda bastante. Me mantiene mi cocina sin grasa y en cualquier momento la puedo realizar. Son fáciles de hacer, entonces me ayuda muchísimo. Una vez que ya incorpore todos los ingredientes, los voy a mezclar. Los vas a mezclar por dos minutos para que todo se mezcle bien, se incorporen todos los tres productos. Y ya que está bien, 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 bien revuelta la mezcla, bien mezclada, vamos a ir al siguiente paso, que obvio, te quiero mostrar que sí funciona. No nada más es ya te la enseñé y ya a ver si te funcionó. No, aquí está el punto exacto, como quiero que quede y vamos al siguiente para que veas cómo funciona. Bueno, yo ya estoy aquí en mi lado de mi cocina. En este caso voy a estar limpiando la campana. Si te das cuenta, tiene mucho cochambre, está bien, bien cochambrosa. La tuve que dejar bastante tiempo sin limpiar para mostrarte este proceso, para que veas que la crema sí funciona realmente. No tiene polvo, pero sí tiene mucho cochambre. Ahí te das cuenta que tiene una línea. Es la línea donde estaba el cable de la luz. Y pues estaba ahí, no se pegó la grasa. Ahorita que lo levanté, bueno, pues se quedó ahí la marca y todo lo demás es puro cochambre. Pero bueno, quise mostrártela en algo que realmente esté sucio, para que veas que sí funciona, porque no voy a mostrarte algo que esté limpio y no se vea la diferencia. No, quiero que veas que realmente sirve esta crema para casos extremos y no tan extremos. Bueno, ya una vez que se puso la mezcla, toda la esparcí por la, en este caso en la campana, con la ayuda de una esponja viejita. Ojo, voy a utilizar esta esponja ya viejita, porque no quiero rayar mi campana. Yo no utilizo esta esponja para lavar ya los trases, ya esa ya la deseché, para ya que estoy utilizando otra nueva. Pero estas me gustan porque me ayudan para estos tipos de limpieza, que bueno, en este caso es cochambre, es grasa. La utilizo y de ahí, una vez que terminé de limpiar, levanté todo lo que ya quería yo limpiar, ahora sí la boto. Pero para no rayar mi campana, por eso estoy utilizando esta esponja. Y si se dan cuenta, yo no estoy tallando, simplemente estoy esparciendo de un lado a otro la crema. Y bueno, con la ayuda de otro producto maravilloso, el vinagre blanco puro, en un atomizador vamos a echarle, ahí ven que se está como haciendo efervescencia. Ahí me va a ayudar a que se levante por completo ya lo que haya quedado pegado de grasa. Así, miren, así como está, ya se ve más sueltito, ya cambié un poco la mezcla, el color de la espuma, donde ya está levantando toda la grasa. Y vean, ahí se ve todo, todo el detallo, sin necesidad de, pues de tallar duro. Ahí nada más estoy esparciendo. Entonces, una vez que ya haya puesto toda la mezcla, en mi caso, bueno, voy a dejar reposar unos de 8 a 10 minutos, porque estaba bastante sucia, pero si no es tu caso, con 5 minutos tienes. Y ya está. Con la ayuda de un trapito, levanto un poco la espuma. De ahí, le vuelvo a echar vinagre blanco para cortar el efecto del jabón, la espuma. Y ahora sí, ya una vez que quedó bastante limpia, ya no tiene jabón, ya no hay restos de jabón, entonces queda bastante limpia en mi campana. Puedo decir que ya quedó como a mí me gusta. También te voy a mostrar que puedes limpiar, no solamente la campana, en este caso yo te quise mostrarla, pero si tú no tienes, puedes utilizarlo en cualquier área de tu cocina que tengas grasa pegada, cochambre pegado, te va a servir muchísimo en cualquier área, en cualquier electrodoméstico, en cualquier superficie. Incluso en los trastes, también te ayuda bastante. Aquí te estoy mostrando este contacto donde hay grasa pegada. Le paso tantita crema con la esponja y la limpio con el trapo y como arte de magia se quita la grasa. Esta mezcla, si te sobra, la puedes guardar y te duras a tres semanas. Puedes hacer la cantidad que tú quieras, puedes duplicar la cantidad que yo te mostré para hacer un poco más de mezcla. Bueno, en este caso, así quedó mi campana. Y pues espero te haya gustado el video de hoy, si es así me regales un lindo like. Suscríbete si no lo has hecho, compártelo si crees que a alguien le puede funcionar y le puede servir esta crema maravillosa. Pues los espero en otro videíto muy pronto. Bendiciones, bye bye.